Hoy voy a calmarle a mi tierra querida, mi tierra adorada, mi tierra natal. Lampasos querido, donde yo he nacido, por eso te canto, tierrita inmortal. Por eso te canto, tierrita inmortal, Lampasos querido, mi tierra natal. Que lejos me encuentro y que triste estoy, y que orgullo siento ser de nuevo leo. Bajo la sombra de estos centenarios sabinos, en el hermoso Ojo de Agua de Lampasos, el Ojo de San Diego, que así le dicen, el Ojo de Agua de San Diego. Voy a platicar con Alfredo Capetillo, que bueno, lo conozco de hace años, que en aquella ocasión, Alfredo, me preparaste aquí mismo un cabrito al pastor. Pero no ese cabrito al pastor, amigos nuestros, como lo conocemos en los aparadores, así de donde venden cabrito, en los restaurantes de cabrito, que están en canal. No, era en jarro, era en jarro así, como tipo consomé, pero yo no veo que lo hayas preparado. Les preparé otra comida para mostrarles. Ándale, pero bueno, es promesa, porque miren, yo voy a regresar a Lampasos, hay muchas cosas. Vamos a regresar un poquito más adelante, y qué te parece si en la otra así me lo... Sí, se lo preparo. Ándale, porque ese es el origen del cabrito al pastor. Pero, ¿qué fue lo que en esta ocasión tienes? Ahorita hay cabrito en salsa y fritada. Esta es la fritada, ¿verdad? Esta es la fritada. ¿Qué es lo que le pones a la fritada? Tomate y cebolla, orégano y la sangrita del cabrito y sal. ¿Eso es lo que lleva? Y ajo. ¿Y ajo también? Bueno, ¿acá? Aquí es más tomate, cebolla y salsa para... Pero es cabrito en salsa, aquí no lleva sangrita. Allí no lleva sangrita. Este se ve muy rico también, igualmente. Y bueno, yo huelo, pero como que cabrito también así, preparado de otra forma, porque está el olor ahorita. ¿Qué lo tienes al ataúd o qué? En el ataúd. En el ataúd, porque estoy viendo ahí el ataúd. A ver, vamos a verlo. Porque bueno, pues este lleva el cocimiento como lo hemos mostrado en otros programas. Calor arriba, calor abajo, ¿verdad? Eso es. Este no lleva calor abajo. ¿No lleva calor abajo? No, no más arriba. Oye, ¿y con eso tiene? Mira nada más, qué bárbaro. No, más arriba y luego ya le da la vuelta y ya queda. Oye, parece que tiene abriguito de minca así con el color ese. Así es. No, hombre, se ve delicioso así. ¿Y ese cuánto tiempo llevó ahí en el cocimiento? Una hora por este lado y otra hora por el otro. Ahí está, eso. Si tiene su chiste, porque tiene su chiste el cocimiento. Oye, ¿lo podemos traer para acá? ¿Te traigo la charola? Vamos a traer la charola para poderlo mostrar. Porque no lo vamos a comer, pues ese es el detalle. Y bueno, mucha gente de nuestro público nos dice, oiga, qué bárbaro, usted se la pasa muy bien. No, mira, se está deshaciendo. Y sí, este es el momento estelar de reportajes de Alvarado, que me lo han dicho mucho de nuestro público, de poderles mostrar nuestras comidas, que es algo muy nuestro, muy regional, ¿verdad? Y el cabrito, pues bueno, yo sé que lo trajeron los judíos cefarditas, ¿verdad? Que trajeron el cabrito, porque el judío no destaza, sino desangra. Entonces lo ponían así en canal, y así es la costumbre. Pero bueno, ha habido variantes, ¿verdad? Miren nada más, si se está deshaciendo. Oye, pero yo estoy viendo, lleva sopita de arroz y frijolí, ¿sí? Es calabacita con carne de puerco y elote. Calabacita, carne de puerco y elote, ¿verdad? Ese es, pues es uno de los platillos también muy tradicional, ¿verdad? Pero veo nopalitos. Son nopalitos con pico de gallo y camarones. Nopalitos con pico de gallo y camarones. Oh, no, pues está bien. Y luego, ah, acá veo unos panes, ¿verdad? Ah, cortadillo, cortadillo. Cortadillo al tradicional. El tradicional cortadillo. Que hay cortadillos que son muy espesos, ¿verdad? En este caso aquí lo estoy viendo. Hay unos que son resecos y otros que son un poquito más espesitos, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? La consistencia que uno le ponga, el sazón. El sazón, pero bueno, es desde el cocimiento porque tiene que soltar todo su jugo. Y yo sé que también mucho influye el tomate, ¿verdad? Que el tomate lo hace más espeso, ¿verdad? Espolvorearle tantita harina de flor por ahí cuando se está dorando. No, pues ahí está, cada receta tiene su secreto y todo eso, ¿verdad? ¿Y quién preparó los panes esos que están muy sabrosos, que se ven muy sabrosos? ¿También? También. A ver, ¿cómo van esos panes? Este, se preparan con harina de maíz, crema, leche, ya se le agrega pues al gusto, chicharrón o pico de gallo. Ándale, o sea, llevan como ingredientes ahí. Ingredientes, así. No, pues sí, por eso están bien dados aquí en Lampazos, ¿verdad? ¿Verdad, Capetillo? Bien, bien. Bien comido. Te agradezco mucho. Y ya traigan los platos y las tortillas ya para, ¿verdad? Para empezarle. Muchas gracias, Rosalinda, muchas gracias. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado, Lampazos de Naranjo, Nuevo León. Le has dado a la patria varios generales que por su nación han sabido pelear. Y como sus hombres no hay otros iguales, porque son valientes, palabra de honor. Por eso te canto, tierrita inmortal, Lampazos querido, mi tierra natal. Que lejos me encuentro y que triste estoy y que orgullo siento ser de Nuevo León. En el ojo de agua se pasan las horas alegres y hermosas con una mujer. Por eso te canto, tierrita inmortal, Lampazos querido, mi tierra natal. Que lejos me encuentro y que triste estoy y que orgullo siento ser de Nuevo León.